Desde el fondo de mi corazón No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Escucha negrito, tu profecía de amor Nunca jamás podrás olvidarme, menos peor dejar de amarme Marta Isabel Música No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Te quise, te quiero, te querré, toda la vida yo te amaré Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Eres mi vida, mi amor, eres mi todo, mi corazón Música Ni la distancia ni el tiempo terminará con nuestra pasión Ni la distancia ni el tiempo terminará con nuestra pasión Nunca me olvides, mi amor Llévame siempre en tu corazón Nunca me olvides, mi amor Llévame siempre en tu corazón Nuestro amor nunca morirá Y por siempre perdurará Nuestro amor nunca morirá Y por siempre perdurará No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo Llegaste a mi corazón, sin pensarlo me enamoré No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo No me arrepiento de este amor que nació entre tú y yo